Y veinte candelas Son veinte candelas Apagan las velas Y pide un deseo Donde estemos dos Estamos de vuelta en un show con Tuti Y hoy un día muy especial Tenemos a Viento en Contra Aquí en nuestro programa Disfrutando de su compañía Disfrutando de sus anécdotas De su buen humor De su buena música Tenemos que decirlo también Y también recordándoles Que ya está a modo virtual El disco, La Sexta Puerta Y ahora ya en una semana Días nada más Ya viene el físico ¿Verdad? Así es, así es Tuvimos la oportunidad De tener el lanzamiento De La Sexta Puerta Completo del disco En redes sociales Especialmente en Deezer Para que lo puedan escuchar ahí Y toda la gente que no lo ha escuchado También ya saben que ahí lo pueden oír Y dentro de una semana aproximadamente Ya tendremos el disco físicamente Y vamos a hacer bastante huella con eso Así que ya les vendremos a contar también Porque va a estar muy bonita la promoción Y que pasado mañana van a estar en Estados Unidos Ya, o sea, todavía tuve suerte De tenerlos aquí Antes de irse al aeropuerto casi Sí, ya estamos con la maleta hecha ¡Qué bueno! Sí, vamos a ir a hacer una gira Que llevamos varios años de estar yendo por allá Allá se ponen, otra vez mi palabra Alegrísimos los toques La gente nos recibe muy bien Nos la pasamos de lo mejor ¡Qué bueno! Vamos a estar en Chicago Vamos a estar en Nueva York Vamos a estar en Baltimore En Virginia En Maryland Y a ver qué más sale por ahí Pero ya varios años que vamos por allá Se volvió una tradición de viento Ir a rockear por allá un poco ¡Qué genial! La última, no es una palabra Es un nombre realmente Y quisiera que me dijeran Qué significa para ustedes Sandra Pereira A ver La mamá del Puma No, perdón Sandra Bustamante Perdón La mamá del Puma Sí, sí, sí Ella es la que nos ha apoyado desde el principio Nosotros ensayábamos en su casa ¿Verdad? En la casa del Puma Ella fue la que dijo Bueno, les voy a aguantar la bulla ¿Verdad? Y nos aguantó un par de bullas Incluso cuando Cuando se murió el Puma Fue la que nos empujó también A seguir adelante Nosotros llevamos Dos meses de ni siquiera Llegar Enseñar la ficha Ahí Ella fue la que nos dijo Miren, para todos Si no vayan a ensayarlo Voy a ir a traer El brillo de las orejas ¿Verdad? Entonces Si ha sido un gran soporte para nosotros Lo sigue siendo Ya no la vemos como antes Pero sí Sí nos vemos por ahí Qué genial Porque es precisamente A quien tengo vía telefónica Sandra Gracias por estar hoy con nosotros Buenas noches ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí Aquí tengo a los chicos A tus chicos de viento en contra Menos mal no hablamos mal de ella Ya les hubiera retorcido a las orejas También ¿Qué te gustaría decirle Sandra? Después de ser parte de la historia También de viento en contra Como una mamá para todos Según tengo entendido Son como tus hijos también Son mis hijos Son mis hijos Así los llevo en mi corazón Todos los días están en mis oraciones Y todos los días están en el gusto Y el orgullo de mi corazón Porque son un grupo excelente Pero que se ha forjado con mucho esfuerzo Y todo eso ha salido de su empeño Y de sus ganas De hacer algo bueno Y algo muy especial Para que los guatemaltecos Nos podamos sintar orgullosos Y también los papás Por supuesto Así es de que Esos son para mí mis hijos Y mi gran orgullo Muchísimas gracias Toda la familia Pereira La verdad ha sido Un gran apoyo para nosotros Desde Como decía Tuno Desde que nos prestaron El lugar donde ensayar Yo creo que los vecinos Nos odiaron Más de Más de alguna ocasión Hasta policía Llegó una vez Sandra ¿Tuvo que defenderlos Alguna vez De los vecinos enojados O no? Sí Sí Sobre todo De un vecino Al principio Cuando todavía No le sonaba tan bien Un poquito Pero ya después Cuando sonaban perfecto Él mismo se sentaba Jalaba su sillita Y ya los escuchaba Con calma Sandra Cuando empiezan Los hijos A hacer A seguir una pasión Un sueño Como mamá Te pregunto ¿Visualizabas Que iban a llegar Hoy hasta donde están? Yo sí Porque los veía Con el empeño Pues yo miraba Sobre todo En el inicio Cuando Pancho Y mi hijo Empezaron Con este proyecto Pues ellos Ya lo tenían En el corazón Y tenían todas las ganas Y la voluntad De llevarlo adelante Hasta donde se pudiera ¿Verdad? Y ellos querían A lo grande Así es que Su meta era grande Y siempre fueron Unos chicos Que conseguían Lo que querían Y entonces Yo se los creí Que genial Sandra Gracias por estar Con nosotros Un momentito Aunque sea Y también Conectarnos Con ese pasado Presente Porque lo decían Muy bien Siguen estando Con ustedes Inclusive en la casa De ella Fue donde te conocimos A ti Que llegaste Un par de veces Me recuerdo yo Te estabas todavía Estudiando Si yo oía Por ahí Que tocaban Y llegué Una aventura Es cierto Es cierto Un flashback total Imagínese Usted hace cuantos años No hagamos cuentas Gracias nuevamente Chicos Gracias por estar Con nosotros Antes de que Nos den su último Su última presentación Aquí en un show Con Tuti Que nos van a presentar Lo nuevo Que ustedes traen El sencillo Que están lanzando ahora Con la sexta puerta Quisiéramos darles Bueno pedirles dos Una cosa Tenemos tres discos De Viento en Contra No es el nuevo Porque como ya dijimos Sale en breve Pero queremos que Nos den su autógrafo Por favor Porque eso nosotros Lo estaremos regalando A nuestra audiencia A través de redes sociales Así que usted Muy pendiente Del Facebook Del Twitter De un show con Tuti Porque a través de esto Vamos a regalar Estos discos De Viento en Contra Autografiados por ellos Para que se den gusto Y ahí está entonces Y para mientras En lo que siguen Ustedes firmándolos Les tenemos un pequeño Regalito Nos encanta Presumir las cosas buenas Que tenemos en Guatemala Y este es un pequeño Obsequio Pásaselos por allá Por favor Para ustedes Con mucho cariño Es un detallito Porque sabemos que A pesar Y que qué bueno Que sigan ustedes saliendo A otros países Que han viajado ya Incluso del otro lado Al continente Etcétera Que siempre lleven Muy cerquita a su Guatemala Por favor Ábranlo Presúmanlo Y nada Y gracias por su tiempo Gracias por su buena disposición Por su buena música El esfuerzo Y todo lo que ustedes hacen Que se lo disfruten Muchas gracias Muy amable Qué bonitos Muchas gracias Están lindos, ¿verdad? Muy bonitos Muy bonitos Perfecto Tono, a ver Falta el tuyo Tono, falta el tuyo No quiere abrirse Ahí vamos, ahí vamos Ah, buenísimo Muchísimas gracias Nítido, gracias No, a ustedes Un placer de verdad Y nada Dejarles unos segunditos extras A cada uno de ustedes Para que se dirijan A su público Que tanto los queremos Además Claro, a toda la gente Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estos primeros 18 años Gracias a ti por el espacio Felicidades nuevamente Por el programa Gracias Y que sean muchísimos años más Muchísimos programas más Y a toda la gente Siempre recordarles Que nos pueden visitar Y encontrar en todas Las redes sociales Como Viento en Contra Así que por ahí Nos mantenemos en contacto Perfecto Pancho Dígame Gracias que diga Sí, muchas gracias Gracias a todos aquí La verdad Muchas gracias Muy amables Por tenernos Y por habernos seguido Apoyando tantos años Me imagino que 18 años Ha de ser difícil Aguantarlos Pero sí Pero muchas gracias Pero muchas gracias Y espero que Espero que nos sigan invitando Para más ocasiones Esperemos seguir Sacando más discos Para seguir regresando Esta es su casa Por favor De verdad Tomenos en cuenta Los queremos mucho Tono Gracias Pues gracias a todos Y a todas Como decía Pancho Javier Estos 18 años Ya bastante tiempo Pero alegres otra vez Y esperen muchas sorpresas Ya pronto en estos días De cómo nos vamos a conectar Con toda Guate Y La Sexta Puerta Bueno Tenemos que dar una fecha ¿Cierto? Ahorita en junio Ah, claro Que no se nos pase Por favor Que no se nos pase Claro Lo más importante Ya para después De un montón de sorpresas El concierto Que todo el mundo Nos está preguntando De pura presentación De La Sexta Puerta Es el 28 de junio En Tical Futura Excelente 28 de junio En Tical Futura Para que de una vez Aparte de la fecha Por favor Así es Chicos, adelante Más éxitos Por venir Más bendiciones Que lluevan las cosas buenas En su trabajo En la música Y gracias por representarnos También, también Fuera Éxitos Y en lo que ustedes se preparan Para darnos la siguiente canción ¿Qué es? Quiero volver Que es el nuevo Sencillo Así que espero que a todos les guste Para que lo sigan pidiendo en radios Y que lo sigan apoyando también Y muy pendientes De todo lo que viene De viento en contra Gracias nuevamente Muchos éxitos Y seguimos con más De Un Show con Tutti Comparte tus sueños con nosotros a UnShowConTutti ArrobaAguateVision.com Cuéntanos más de ti Y forma parte de este show ¡Gracias! Quiero vencer a mis vicios Mis perdiciones También quiero calmar al demonio Que vive en mi sangre Quiero que viva mi madre Que sea por siempre Si la vida concede imposibles Quiero pedir también Que quiero saber Que eres la voz De mi conciencia Y quiero saber Si puedes tenerme otra vez Quiero volver ¿Qué pasa? Volver a entrar En tu casa Y encontrarte dormida Como extraño a mi amiga Quiero volver Quiero volver a caer Ahogarme en tu querer Y gritar al cielo Que te quiero Menos que mañana Más que ayer No soy adicto al vicio El vicio es adicto a mí Es la guerra que llevo conmigo Desde antes de conocerte a ti Tenemos malas y peores historias Déjame entrar y hacer nuevas memorias ¿Por qué te dejé? ¿Por qué te dejé? ¿Por qué me dejaste? Y ya no importa más Aquí aún Quiero saber Quieres la voz en mi conciencia Quiero saber Quiero saber Si puedes tenerme otra vez Quiero volver ¿Qué pasa? Volver a entrar En tu casa Y encontrarte dormida Como extraño a mi amiga Como extraño a mi amiga Quiero volver a caer Ahogarme en tu querer Y gritar al cielo Que te quiero Menos que mañana O más que ayer Si puedes tenerme otra vez Quiero volver Quiero volver ¿Qué pasa? Volver a entrar En tu casa Y encontrarte dormida Como extraño a mi amiga Quiero volver a caer Ahogarme en tu querer Y gritar al cielo Que te quiero Menos que mañana Más que ayer Más que ayer Más que ayer Y antes de irnos a la pausa comercial Le quiero recordar Que hoy precisamente Al finalizar nuestro programa Estaremos dando inicio Con todos los sorteos Donde podrá ganar Muchísimo dinero Muy atento por favor Siga participando En nuestra promoción Y esté muy atento A su teléfono Porque usted puede ser La persona Que estemos llamando en vivo Desde nuestros estudios